Ante la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19, empresas distribuidoras han incrementado el costo de sus productos, por ello derivado de las denuncias de algunas personas. La Procuraduría Federal del Consumidor informó que suspendió al supermercado Chedraui en la avenida Talleres por el alza en el precio del huevo y del azúcar. Personal de la dependencia dio a conocer en la última semana se han recibido cuatro quejas en contra de ese tipo de comercio en Cancún por elevar los precios de forma indiscriminada y que al hacer revisión se comprobó que solo en un establecimiento estaba por arriba del precio original. Pero además ya hay otras denuncias del abuso de precio y otros supermercados, por lo que la Profeco estará muy movida en esta contingencia sanitaria.